Hola mis amigos con esta canción Siempre que le he cantado lloro Me disculpan si esta vez lloro también También soy humano y también como ser humano he cometido por ahí Uno, dos, tres errores nada más Pequeños, pequeños No quiero verte llorar No quiero verte esperar Seré tanto alemón por el culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de verte Si sabes que hasta la muerte Curecer solo de ti No quiero verte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Curecer solo de ti Me voy y mi vida No quiero pensar Aunque me duele el corazón No quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Jamás te dije mentira, y puse a tu pies en vida Sin ninguna condición, que tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente Como para verte de ti Como una chica y una parte mía, solo te pido que te despegué Y una vez que todo me vive en vida Mi triste vida, la triste vida va a morir por aquí Muchas gracias de ver a sus tres por dejarme desahogarme con esta cancocita Ahora sí pidan la que gusten Y solte todo lo que traía, todo el veneno y fue a las bregaron, muchas gracias de verdad Gracias de verdad Gracias de verdad ¡Ahhh!